Me encanta, son increíbles para mí. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Jonathan. ¿Y el día de hoy quién eres? Chester Bennington de Linkin Park. Jonathan, yo siento que estás cantando la canción a tu manera, con tu voz. No lo estás haciendo mal. Al contrario, me gustaría escucharla completa cantada por ti, pero siento que no estoy escuchando exactamente la voz de Chester Bennington. Hay una cosa extraña que me ha ocurrido cuando estás cantando, no la parte que es forzada, no el coro, sino la estrofa, y es que lo sentía muy distante de él. Más cercano en el momento en que fuerzas la garganta y ahí nos empezamos a acercar. Pero a la hora de hacer eso, se volvía plana, toda la armonía se volvía muy plana y él tiene muchos matices. Él es más melódico a la hora de cantar, incluso en ese momento. Entonces, me gusta mucho que te guste Linkin Park, pero yo voy a decir que no. Técnicamente has estado muy bien en el canto, pero qué pena que no se acerque al personaje que quieres interpretar el día de hoy. Muchísimas gracias por haber venido.